¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja en este lunes 11 de junio. Hoy tenemos con nosotros a un político que hace tres años decidió emprender una gran aventura, la de ponerse al frente de una consellería que por esos momentos ni siquiera existía. Es licenciado en Derecho, fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, es experto además en análisis político, pluralismo lingüístico, corrupción y ética pública. Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Les hablamos de Manuela Caraz, que nos acompaña ya en La Línea Roja. Buenas tardes, bienvenido, conseller. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer hoy balance de las áreas que dirige en la consellería. Vamos a hablar también de la situación del gobierno del Botánico, del nuevo gobierno que encabeza Pedro Sánchez y cómo ha cambiado la situación en Valencia. Vamos a hablar también de la noticia de esta misma mañana, de esa sentencia de Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano, que no sé si os habréis enterado, pero confirma que existió esa caja B en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al frente del cual estaba Francisco Camps. Por cierto, para él no hay ninguna pena. Cuatro años le han caído, eso sí, a Ricardo Costa. Después analizaremos cómo ha sido esa sentencia, pero vamos a empezar, Manuel. Si te parece, por el principio nos veíamos hace dos años, un poquito más, acababas de aterrizar en la consellería. Yo creo que ya hay tiempo para hacer un balance de cómo ha ido esta etapa. Decíamos, una consellería que no existía, te pusiste al frente, valiente. ¿Cómo han ido estos tres años? ¿Qué balance puedes hacer de tu paso por ella? Bueno, yo diría que es un balance positivo y dicho sea siempre con mucha humildad y con mucha conciencia de todo lo que queda por hacer. Yo creo que la política, lo que debe darle a cada político es eso, es humildad y la capacidad de entender que cuanto más se sabe, el agujero que queda por delante es mayor y que por lo tanto queda un gran horizonte por descubrir. Pero es positivo, yo diría que por dos cosas al menos. Por un lado, porque cuando se hablaba de la comunidad valenciana asociado, y hoy desgraciadamente lo volvemos a ver, de corrupción, de despilfarro, de corruptelas quizás menores, corrupción capilar, hoy se habla más bien de una comunidad ejemplar en su capacidad de reforma, en su capacidad de hacer la política de otra forma. Y honestamente también se habla de ser la comunidad, una de las comunidades más avanzadas en las políticas de transparencia. Y en segundo lugar, porque con todo lo que hemos hecho, y todavía queda un año y alguna cosa más vamos a hacer, hemos conseguido desarrollar tanto normas como estilos de funcionamiento, estilos de trabajo, alianzas, formación, etcétera, que redunda en lo que acabo de decir, en que efectivamente estamos haciendo unas políticas muy avanzadas en materia de transparencia. Mi consellería tiene otras ramas. Hoy, con desgraciadamente un barco semi a la deriva en el Mediterráneo, buscando acogida a la cual ya se ha ofrecido el Ayuntamiento de Valencia, con el respaldo de la Generalitat, el Aquarius, hay que recordar que también tenemos la responsabilidad sobre cooperación, que el 51% del presupuesto de mi consellería en realidad es para cooperación, que es esa materia donde también está manchada por la larga sombra de Blasco y de aquella gente que se aprovechó de la manera más infame del dinero que iba destinado a los más pobres del mundo en beneficio propio. Hemos remontado, tenemos una nueva ley, tenemos saneada o tenemos saneado y ojalá tuviéramos más recursos para invertir. Por eso yo creo que me gusta pensar que en colaboración con todos los compañeros y compañeras del conseller hemos contribuido de manera importante a una cosa. Antes a veces daba vergüenza salir de la comunidad y decir que eras valenciana, que eras valenciano. Hoy eso ya no pasa. Eso lo ha conseguido nuestro gobierno y eso por más críticas que hagamos y por más cosas que podamos errar, creo que es un activo que afortunadamente ya tiene el pueblo valenciano. ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que se ha topado en esta consellería? Algo que le haya costado más. Decíamos que era una hoja en blanco sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia y por debajo del cero, números rojos en otros asuntos como decía, cooperación. ¿Qué ha sido lo más complicado? En este caso realmente lo más complicado ha sido poner en marcha la consellería. Poner en marcha una consellería en una administración tan desarrollada como es la Generalitat Valenciana. Yo muchas veces me gusta indicar que la comunidad valenciana tiene más habitantes que un buen número de países europeos que tienen un aparato administrativo propio de un Estado. Nosotros no porque no somos un Estado y por lo tanto no tenemos ejército, no tenemos estrictamente policía, no tenemos frontera, desafortunadamente. No tenemos este tipo de cosas, pero sí que tenemos una administración desarrollada para cinco millones y pico de habitantes en un lugar del mundo particularmente complejo, etc. Bueno, pues poner en marcha un ministerio nuevo es complicado. Hemos tenido hasta tres sedes. Hemos tenido que reclutar al personal. Hemos tenido que, a veces esto parece un poco ridículo, pero a veces ha sido así, que ver de dónde sacábamos los ordenadores o las mesas, ¿no? Es difícil, hacer eso es difícil. Y hay también que tener en cuenta que eso lo hemos hecho, curiosamente, y de una manera a veces muy cínica, con la oposición de un Partido Popular que de manera reiterada decía que nuestra consellería no era necesaria. Ya no nos lo dicen, ya no nos lo dicen. Yo siempre les he dicho lo mismo, que nuestra consellería existe gracias a ellos. Que muchas gracias. ¿Ha llegado para quedarse transparencia? Sí. ¿Aunque cambie de color político el consejo? Yo estoy convencido de que sí. En este momento, cuando nosotros llegamos, fuimos la primera consejería en toda España. En este momento hay cuatro. En Baleares, en Cataluña y en Murcia, que es del Partido Popular. Ahora a veces a mí me dicen, ¿pero cambiará el nombre? Bueno, no lo sé, me da lo mismo. Pero el que haya una responsabilidad política que tenga como misión impulsar mecanismos, normas, procedimientos dedicados a eso que llamamos asegurar un gobierno abierto. Transparencia muy unido a mecanismos también de participación, de dación de cuentas. Pero en definitiva, transparencia, buen gobierno, gobierno abierto. Estamos hablando, nosotros estamos ahora tramitando una ley que supere la ley de transparencia que recibimos y el nombre que le queremos poner es de gobierno abierto. Es un nombre más omnicomprensivo. La palabra no hace a la cosa, ciertamente. Pero yo estoy convencido que aquí y en muchas otras comunidades autónomas, en ayuntamientos, poco a poco, esa idea de que debe haber un departamento que cuida del buen funcionamiento, de cómo se hace la política, yo estoy convencido de que sí. Será una consejería, será, no lo sé. O dependerá del presidente, o del vicepresidente, o de la presidenta, no lo sé. Pero que la idea de transparencia ha venido para quedarse seguro porque es necesaria. Porque la transparencia, y tú lo has dicho en más de una ocasión, no solo luchar contra la corrupción, es asentar muchos otros pilares. Me gustaría que andáramos un poco más, tú la nombrabas, la ley de gobierno abierto en la que está trabajando el Consejo. ¿Qué supone para los que nos están escuchando? Vamos a ver, yo siempre digo que cuando aquí se empieza a hablar de la necesidad de una consejería de transparencia, se hace mucho hincapié en que hay corrupción y que hay que luchar contra la corrupción. Y eso es cierto. Nosotros ya nos damos por satisfechos con haber contribuido a la enorme estabilidad que este gobierno ha proporcionado. Este es un gobierno absolutamente estable. Ha habido un cambio ahora, la compañera Carmen se ha ido y ha entrado Ana a Barceló, pero por un motivo justificado y gozoso, se ha ido de ministra. Pero no había habido ningún cambio, somos el gobierno más estable de toda la historia de la Generalitat Valenciana. Cuando éramos un gobierno que era muy fácil ridiculizar, porque éramos de coalición, iba a ser un guirigay y tal, pues mire usted, pues no. A eso ha contribuido el que hay una retaguardia, y es que nuestra consejería, nuestra inspección de servicio, la Dirección General de Transparencia y Participación, estamos velando para que las cosas se hagan bien. Que si hay un caso de incompatibilidad, se solucione el problema, o se tenga que ir la persona incompatible, para que las declaraciones de bienes todos los años estén bien, para que tengamos un portal de transparencia que ya ha tenido en menos de dos años un millón trescientos mil visitantes, es decir, para hacer leyes, para hacer normas nuevas, códigos de buen gobierno, códigos éticos. Todo eso, digamos, se ha podido desarrollar. Pero yo siempre digo, aunque no hubiera corrupción, la transparencia es necesaria. Hay que desdramatizar. Es verdad que la transparencia es un primer cortafuegos, es un primer obstáculo para los corruptos, porque si muchas cosas se saben, claro, entonces siempre hay alguien que me dice, pero hombre, el corrupto no publicará si alguien le da medio millón de euros. Entonces digo, hombre, obviamente no. Hemos conocido corruptos que además son idiotas. Normalmente los corruptos tontos, tontos, tontos no son, ¿no? Y obviamente tratarán de ocultarlo. Pero en muchos casos ya es una dificultad. Y además te permite conocer muchas cosas, que tienes un mapa de por dónde van las personas. Pero aparte de eso, aparte de eso, la transparencia es un formidable instrumento de modernización de las administraciones públicas. El que se sepa, por ejemplo, cada día la agenda de los altos cargos, esto es importantísimo, porque los altos cargos sabemos que se va a saber. Y eso además sí que es muy fácil. Los responsables de los medios de comunicación estéis para eso. No voy a decir la palabra vigilar, que es un poco fuerte, pero sí para informar lo que la Constitución pide. Y ahí tenéis una máquina estupenda de saber cada día lo que hacemos. Siempre también es verdad que hay alguien que me dice, hombre, alguna cosa harás que no esté en la agenda. Pues es verdad. Es decir, hay algunas reuniones. Por ejemplo, con medios de comunicación en que por respeto al secreto profesional de los periodistas no la incluimos en la agenda. Pero bueno, yo, el ciudadano puede mirar hoy la agenda y desde... Yo a veces la miro para saber lo que tengo que hacer. Eso es un factor de modernización. Bueno, al final es adaptarse a lo que pide la ciudadanía, ¿no? Cada vez somos más críticos, queremos saber más lo que están haciendo nuestros políticos viendo lo que ha pasado en el pasado, cuando no sabíamos nada de lo que hacían. Sí, yo creo que eso es así y que es bueno y que da confianza. Si en definitiva se trata de contribuir a reencantar a la ciudadanía con la política. Vamos a ver, yo siempre digo que que los ciudadanos estén cabreados con la política y con los políticos es normal. Es normal, sobre todo, en una situación de crisis económica. Porque se nos había dicho que aquí se ataban los perros con la organiza, que el crecimiento era infinito. Y de pronto llega una crisis brutal y hay millones de personas que lo han pasado y lo siguen pasando extraordinariamente mal. En esta crisis ha habido gente que se ha hecho mucho más rica, mucho más poderosa y otros mucho más pobres. Entonces, claro, que la gente esté enfadada es lo menos, es lo menos que podemos esperar. ¿Por qué? Porque el estado social, el estado del bienestar, nos anuncia que todos tenemos derecho a la sanidad, a la educación, etcétera, de calidad. Pero muchos ciudadanos han ido a buscar una vivienda, a buscar sanidad, y se encontraban con copagos, se encontraban, si eran extranjeros, con que se les ponía muchas limitaciones, etcétera. ¿Cómo no va a estar enfadada la gente? Ahora, yo lo que siempre digo a los periodistas o a muchas personas cuando hablo de esto, a mis amigos, que no son políticos, es, yo creo que la crítica a la política tiene un límite, y es cuando la crítica a la política se convierte en crítica a la democracia. Y si arrasamos y difundimos ese mensaje de todos son iguales, todo es un asco, todo es terrible, lo que estamos atacando a la democracia. Y la democracia es, por mal que funcione, la última herramienta que tenemos para evitar que las cosas sean mal. Por lo tanto, contribuir, reencantarnos, contribuir a reencontrarnos también con la democracia, con la confianza, es importante. Yo, cuando hablo con Ciudadanos y critican esto, digo, crítiquenme a mí, yo soy político, seguro que lo hago mal. La democracia es el único sistema político que sabe que lo va a hacer mal, que va a cometer errores. Los dictadores nunca se les ha visto reconocer un error. Los demócratas, los políticos demócratas, tenemos que reconocer que cometemos errores. Yo cometo errores todas las semanas. Hombre, algunos los reconozco, otros, pues mire, vamos a jugar, que me los reconozca la oposición o los medios de comunicación. Pero tenemos que dar los instrumentos para que la ciudadanía confíe en que eso es así, que va a ser posible. Y en eso es lo que estamos trabajando. Esto no es metafísica, esto no es solo filosofía, de decir, qué guays tienen que ser los políticos que ahora cuentan todo y sabemos si les han regalado un reloj o un libro. No, no, estos son instrumentos muy serios, son ordenadores, son sistemas informáticos y en eso es lo que estamos trabajando. Y es que no solo se controla desde la consellería la actividad de los políticos, los regalos que puedan recibir, también está trabajando con la propia administración, incluso con los empresarios, para que al final todos se involucren en esa rueda que es la transparencia. Sin ellos tampoco sería posible. Claro, nosotros lo primero que tratamos de establecer son una serie de mecanismos que garanticen la transparencia del trabajo de los cargos públicos, por así decir. Y por eso tienen todos los datos diariamente que ser puestos en un portal de transparencia. Si los ciudadanos piden, esto pasa, piden una información que no está ahí porque todo no puede estar en el portal de transparencia, todo, 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 todo no puede estar. Y se pide, y es razonable, hay ya mecanismos, el Consejo de Transparencia, que lo reconocerá. Hay todo o no, hay cosas que, por ejemplo, afectan a la intimidad, el derecho al honor, etcétera, todo no se da, ¿no? Pero se informa. Pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos otro mecanismo que ahora va a haber una ley que es la Inspección General de Servicios, que se trata de que funcionen bien todos los procedimientos que afectan a la administración pública. Esto, digamos, es una autolimitación. Pero luego, una vez que tenemos todo eso, digamos, lanzado, es como si estuviéramos construyendo el barrio de la transparencia. Vamos levantando casitas y haciendo urbanización. Y está la plaza del portal de transparencia, la calle de la Inspección General de Servicios, el Consejo de Participación. Pero ahora tenemos que hacer que la gente circule por ahí. Y eso también significa cambios en la cultura. Porque, claro, si un ciudadano exige mucho, pero el día que rellena sus papeles para Hacienda oculta ingresos y defrauda, tarde o temprano vamos a tener contradicciones en la sociedad. La cultura de la transparencia es algo para todos. No se trata de decir ¿es igual de peligroso el ciudadano que no paga el IVA en un taller que el político o el empresario que se lleva cinco millones? Ciertamente no. Evidentemente no. Pero sí que hay que decir que para desarrollar una cultura de la transparencia estamos llamados toda la ciudadanía porque todos los ciudadanos, todas las ciudadanas somos los dueños de la democracia. Y en ese sentido nosotros estamos identificando actores prioritarios. Son personas que a la hora de hacer un discurso social están llamados a colaborar y a sentirse corresponsables. Por eso hemos organizado tres jornadas. Mañana será la última en Castellón con las asociaciones empresariales más importantes y con algunas de las empresas más importantes y lo estamos reuniendo junto con filósofos, sociólogos, profesores de Derecho para reflexionar. Y la idea es que de ahí salga una declaración de empresarios acerca de la ética pública. O esta mañana yo he inaugurado en Alicante por segundo año unas jornadas de conocimiento profundo del portal de transparencia dirigidos a policías y guardias civiles. Por si nos tienen que vigilar que sepan hacerlo porque es su profesión. Y llevamos tres años invirtiendo mucho dinero dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos con las cinco universidades públicas con una multitud de convenios diferenciados no solo en estas materias también en responsabilidad social o en cooperación pero especialmente dirigidos a materias que tienen que ver con la transparencia, la ética pública y el gobierno abierto desde sociólogos, juristas, filósofos y también, muy importante, tecnólogos desarrollar aplicaciones informáticas que nos permiten avanzar en esas cuestiones. Como se ha visto desde el ámbito privado sabemos los empresarios que han estado vinculados con las malas prácticas en el pasado ¿cómo toman ellos esta iniciativa de ser transparentes, de apuntarse al código del buen gobierno? ¿Cómo lo reciben? Yo no me he reunido con ninguno digamos, implicado en estas grandes causas digamos, que hay por aquí hombre, ciertamente estos no han venido a verlos Yo tengo una relación muy buena con los dirigentes empresariales y con algunos de los principales empresas de la comunidad, muy buena Yo siempre agradezco el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana Salvador Navarro en una entrevista que le hacían con motivo del tercer aniversario del torce o segundo aniversario le preguntaban ¿qué opina el gobierno? La mejor decisión que ha tomado fue crear una consejera de transparencia claro que se lo agradezco y habla mucho con él de esto o con Morata de las cajas de ahorros o con las cooperativas ¿por qué? pues porque son conscientes de que la pérdida de valor de prestigio de la comunidad y de la marca Comunidad Valenciana empobrece a todos es decir, es que aquí la burbuja inmobiliaria y otras burbujas era pan para hoy y hombre para mañana yo hace algunos años cuando me sentaba en este plató en un sitio como este entonces hablaba mucho de la corrupción del plan Rabasa y de cosas de estas a veces yo ni siquiera imaginaba lo que luego se ha sabido lo que luego hemos podido saber pero sí que decíamos muchos que estábamos en esas historias que no era verdad eso de que esa falsa prosperidad fuera a durar para siempre y desgraciadamente tuvimos razón entonces se nos llamaban aguafiestas yo a veces trataba de echarle humor y cuando explotó todo decía hombre si entonces era aguafiestas ahora que soy la bella del foc porque vamos pero no hacía falta ser muy inteligente que hubo gente que fue engañada de buena fe pues también es verdad pero lo importante es aprender la lección y que lo no vuelvan a engañar bueno y hoy mismo nos encontramos con sentencias como la que tiene que ver con Gürtel con la financiación ilegal del partido popular en la comunidad valenciana la audiencia nacional considera probado que los populares valencianos financiaron con dinero negro y facturas falsas actos de las campañas de 2007 y las generales de 2008 de Mariano Rajoy cuatro años de cárcel le han condenado a Ricardo Costa que reconoció recordaréis esa financiación ilegal ha sido absuelto Vicente Rambla vicepresidente del gobierno de Camps también absueltos los empresarios que confesaron los hechos Manuel como has recibido hoy la noticia se esperaban penas duras ¿qué te parece? ¿qué balance haces? Vamos a ver todavía no he tenido tiempo de verla bueno yo creo que nadie no he tenido tiempo de ver la sentencia todavía y ni siquiera digamos que quienes analizan esto en la consellería o en el partido me informen con detalle tengo información de agencias etcétera vamos a ver yo ante todas estas sentencias del pasado siempre tengo la misma sensación una sensación de tristeza porque es que eso ha pasado en mi tierra la ha pasado en mi gente ese dinero que se han llevado estas personas a quien se lo han quitado es a la gente que no tenía para pagar medicinas es a la gente que no tenía para pagar el alquiler de las casas no nos engañemos es a esa gente y eso son valencianos y valencianas que a mí esta misma gente que ahora han condenado o que han tenido que saber esos hechos aunque ellos no cometieran hechos delictivos o al menos probados eran los que luego se les llenaba la boca hablando de patriotismo y dando carnés y siguen haciéndolo carnés de quien es valenciano quien es alicantino y quien es español eso es lo que me causa más repugnancia porque si alguien tiene que ser valenciano o alicantino o español es el más pobre porque esta sociedad fracasa si la gente tiene que ir a una sociedad de caridad a pedir que le den la comida del día estos 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 señoritos estos pijos de gomina que se iban a la boda de la hija de Arnar estos son los que han robado a toda esa gente estos son esa gentuza y eso me causa una tristeza tan grande que esta sociedad no fuera capaz de prevenir eso que es la primera sensación que tengo y la segunda contradictoria alegría porque veo que la justicia pese a todo funciona y funciona más lenta de lo que nos gustaría sobre todo más lenta este es el gran problema de la justicia a veces con agujeros en la independencia que debería tener y a veces digamos pues con penas que no entendemos con sentencias que no entendemos que no nos gustan las sentencias siempre se dice se acatan claro que se acatan es el mejor sistema para vivir sin matarnos por la calle pero no hay por qué no hay por qué acatarlas hay que acatarlas pero no hay por qué sentir un entusiasmo por una sentencia por lo tanto las sentencias se pueden criticar así lo han dicho los tribunales no me lo invento yo pero claro la justicia va funcionando de una manera a veces inexorable y van llegando van llegando las sentencias han tardado demasiado han tardado demasiado y lo que queda en Alicante tenemos algunos juicios abiertos que en algunos casos si no fuera tan dramático sería pintoresco leer algunas declaraciones o divertidas pero digamos yo me muevo en esa sensación al PP le gustaría que yo dijera aquí me alegro de veros como caéis yo no le voy a dar esa satisfacción no es decir allá yo ya lo dije hace algún año en una conferencia el PP allá los muertos se entierren como Dios quiera sus muertos que es un verso terrible pero muy bonito yo hoy no voy a no voy a darle ni un ni un minuto de tiempo más allá que indicar que efectivamente otra sentencia viene a decir que el PP también colectivamente es digno de condena la cúpula de Camps condenada y sin embargo Francisco Camps ni siquiera se ha sentado en el banquillo por esta parte de Gürtel tiene pendiente la fórmula 1 ¿qué cree que va a pasar con Francisco Camps acabará siendo condenado? yo hace muchos años que aprendí a no hacer pronósticos ni para las elecciones ni para la sentencia ni sobre el futuro del Hércules entonces yo creo que la prudencia aconseja en este caso mantenerla máxima yo creo que Camps ha sido condenado porque ha sido desterrado a la realidad es decir ¿quién es Camps en este momento? hay una parte de ciudadanos que ya hasta se lo pueden preguntar sabemos quién es Camps es el que presidió junto con Zaplana no lo olvidemos esa etapa donde todo eran fuegos artificiales pero en esta tierra que nos gustan tanto sabemos que los fuegos artificiales hacen mucho ruido hacen mucho color son muy bonitos exclaman nos hacen exclamar el oh pero se acaban enseguida se acaban enseguida dejan el color un olor a pólvora y azufre pero se acaban enseguida y yo creo que Camps bueno su lugar en la historia ya está escrito donde va a estar y no es el que él esperaba ni que él quería ni el que los valencianos y valencianas nos merecíamos si lo condenan o no lo condenan pues ya lo decirán los jueces como digo Camps hace tiempo que se fue de la realidad y yo creo que esa era la peor condena que podía tener él conserva un puesto en el Consejo Jurídico consultivo yo reitero una vez más lo que miembros de mi gobierno hemos expresado sería bueno que por decencia pública presentara la dimisión y yo creo que poco más que poco más se le puede decir también la supuesta corrupción ha salpicado al partido del que forma parte concretamente a la parte del bloc al PSPB investigado también por supuesta financiación irregular durante esas campañas de las que estamos hablando 2007 y 2011 no se libra a nadie podemos tener esperanza por supuesto por supuesto que hay que tener esperanza vamos a ver es verdad del PSOE no voy a hablar quiero decir luego haré una reflexión general desde luego pero del PSOE no voy a hablar hay un partido hermano del mío yo milito en el sentido del pueblo de Valencia el bloc es la otra gran pata de socios amigos de nuestra coalición yo no militaba en esas épocas hay un hecho que llama mucho la atención y es que no se sabe no se no podemos ni saber ni imaginar a cambio de que se le entregó un dinero porque digamos no se estaba en el gobierno en aquel momento es que no existía compromiso siquiera entonces eso es una duda que planea sobre todo el bloc ha dicho que y desde luego compromiso estamos absolutamente de acuerdo firmemente de acuerdo con esa posición que está absolutamente dispuesto a dar todas las explicaciones se está en un momento en que no se sabe muy bien qué explicaciones hay que acabar de dar porque por el momento procesal en el que se está por la cruce de filtraciones se han buscado me consta me consta incluso por conversaciones personales con algunos responsables del bloc que se han buscado exhaustivamente todas las facturas hasta donde se sabe que se están digamos persiguiendo esas facturas yo tengo firme conocimiento que el bloc dará las explicaciones todas lo exhaustivas que se puedan cuando se sepa sobre qué dar claro el PP me decía el otro día una dirigente del PP es que cosas de esas también nos pasó a nosotros yo decía bueno pues es verdad pero de todas maneras el argumento del PP de que todos son iguales es tan triste y penoso en jornadas como hoy la actitud ha sido tanto por parte del bloco como por parte del partido socialista radicalmente contraria se están dando todas las explicaciones posibles y factibles en este momento y al menos por parte de compromiso que nadie tenga la menor duda se exigirán las responsabilidades hasta las últimas consecuencias no sólo digamos cuando se sepa qué ha pasado sino además en el menor tiempo posible sin aplicar las posiciones dilatorias que en muchos momentos el PP ha dado porque es verdad que el PP en muchas ocasiones se ha quejado amargamente y yo entiendo y lo entiendo que juicios en los que están implicados altos cargos del PP se han dilatado durante años pero también hay que recordar que en muchos casos ha sido por las tácticas de los abogados de esos cargos públicos o del partido entonces bien por lo tanto nosotros queremos absolutamente despejar esta cuestión cuanto antes insisto en nuestro caso el blog sigue sin entender muy bien porque claro normalmente cuando alguien le da un dinero a un partido o a un político o a un funcionario se cambia de algo no se acaba de entender muy bien en este caso a cambio de qué porque no se estaba en gobiernos y en fin es una situación un poco extraña y desde luego incómoda pero estamos absolutamente decididos hasta llegar a las últimas consecuencias sean cuáles sean sobre todo Manuel para evitar que se metan el mismo saco porque los casos no tienen absolutamente nada que ver la magnitud del caso que afecta a compromiso al bloc que en concreto al PSPB no tiene nada que ver con el Partido Popular pero sí que hay una forma de actuar similar a esa contratación que se podía hacer con Gürtel y los votantes de compromiso son especialmente críticos hay peligro estamos en un año de elecciones por supuesto y yo espero que los votantes de compromiso espero dos cosas que sean muchos más que la anterior y que sean igual o más críticos y exigentes con compromiso porque eso es lo que esa es nuestra garantía de avance es decir compromiso somos conscientes de que somos perdón por la vanidad del Partido Revelación hemos sido el que subió a obtener unos resultados en Valencia en Alicante no solamente en las comarcas donde previsiblemente por algunas razones sociológicas se pudiera haber avanzado nosotros aspiramos a presidir el próximo gobierno de la Generalitat legítimamente aspiramos sobre todo a reeditar el Botanic y aspiramos a tener buenos resultados en las municipales en todos los lugares y para eso no solo es que tenemos que tener la imagen de limpieza sino que tenemos que seguir haciendo discursos de compromiso de prevención de la corrupción por lo tanto estamos ahí cualquier caso de corrupción por mínimo que sea es gravísimo gravísimo yo no voy a decir si nosotros tenemos uno y los otros 30 no pero también es verdad que lo que no puede hacer el Partido Popular es intentar abstraerse también de la realidad y después después de la trayectoria que lleva y que los jueces se la van reconociendo y premiando como se merecen ante cualquier duda o ante cualquier situación decir todos somos iguales eso no solamente es repugnante sino que es echar es no haber aprendido la lección y es crear más confusión y llevar más tristeza más desencanto a la democracia valenciana Bueno Manuel hacemos aquí una pequeña pausa cogemos un poquito de aire con Manuel Alcaraz el conseller de transparencia cooperación participación y responsabilidad social un minutito de publicidad y enseguida estamos de vuelta hasta ahora Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la línea roja que estamos compartiendo una exclusiva con el conseller de transparencia responsabilidad social participación y cooperación Manuel Alcaraz seguimos en esta entrevista y Manuel queríamos hoy preguntarte sobre esa reforma de la constitución tú la has defendido en muchos foros en muchos debates también por aquí por la provincia de Alicante en febrero la Generalitat ha aprobado un acuerdo sobre esta reforma pero hay mucho miedo cada vez que se habla Manuel de tocar la constitución que es exactamente lo que proponéis y por qué este momento vamos a ver yo creo que hay que tener miedo a que no se reforme la constitución en el mismo tiempo que existe la constitución española Alemania por ejemplo ha hecho más de 30 reformas y Alemania no le va mal Francia ha hecho reformas Italia está hablando y de hecho buena parte de los problemas de Italia se han derivado de que encalló su reforma de que no llegó a realizar la reforma que se pretendía todos los países europeos en todos los países avanzados la constitución se reforma de manera natural la gran tragedia de la historia de España es que España ha tenido muchas constituciones en el siglo XIX y en el siglo XX pero nunca se reformó una constitución en España las constituciones cambiaban porque había golpes de estado pronunciamientos militares o guerras civiles no es bueno la constitución ha previsto un mecanismo de reformarse y por lo tanto mientras se siga ese mecanismo se está cumpliendo y reformando y acatando escrupulosamente la constitución es evidente que España ha cambiado mucho cuando se aprobó la constitución nadie nos hubiera hubiera sido inimaginable pensar que la China iba a ser una potencia mundial fundamental en lo económico España no estaba en la Unión Europea Internet no existía ¿cómo vamos a querer tener una constitución que regule las relaciones sociales cuando ha cambiado tanto el mundo y ha cambiado tanto España? hacen falta nuevos derechos hacen falta consolidar derechos hacen falta cambiar el modelo democrático en algunas cosas y hay que reformar mucho el modelo autonómico porque ha sido un gran éxito pero ha llegado a su tope por eso la Generalitat Valenciana el gobierno de la Generalitat Valenciana acordó que es fundamental lanzar un debate en España sobre la reforma constitucional nosotros lo dijimos en febrero la semana pasada la nueva ministra de administraciones públicas lo ha dicho en Barcelona hoy 60 constitucionalistas filósofos historiadores y tal de algunos de los primeros prestigios y algunos de los primeros firmantes amigos míos como Javier Pérez Rollo han firmado un manifiesto pidiendo la reforma es que se puede aplazar más y cuanto más tiempo se aplace más complicado será pero la reforma tiene que hacerse no es este el lugar de explicar todo va en estas líneas lo que yo he dicho más derechos más derechos sociales más derechos para los más débiles para los más vulnerables reforma del Estado autonómico nosotros no hemos querido meternos a hablar de Cataluña nosotros no se habla de la corona no queremos no nos corresponde a nuestra comunidad nosotros queremos llamar la atención y lo que vamos haciendo tú dices estuve en Alicante estuve en Alicante estaba en Castellón voy por muchos lugares de la comunidad valenciana explicándolas las fechas se echa el verano encima quiero ir a a Madrid hablar con la ministra para explicárselo es una colega profesora de derecho constitucional seguro que nos podemos entender bien voy a Barcelona me ha invitado una asociación no es del gobierno me ha invitado una asociación privada en Barcelona a dar una conferencia explicando las propuestas del gobierno y cualquier ciudadano que quiera conocer las propuestas del gobierno de Generalitat puede entrar en la web de la presidencia allí va a tener el texto o escribirnos y le mandaremos el librito y yo creo que es bueno que la sociedad asuma esto con enorme tranquilidad y nosotros queremos el consenso pero yo siempre repito una cosa cuando se hicieron las elecciones generales de las cortes constituyentes en 1977 cada partido llevaba en la cabeza o en un papel su propuesta de reforma y luego se sentaron y llegaron a un acuerdo nunca va a haber consenso si cada asociación persona grupo partido dice lo que quiere vamos a ver que queremos y lleguemos al consenso queremos que se apruebe la propuesta del consenso obviamente no son aportaciones para la reflexión para el debate se ha hablado no el de un estado federal y plurinacional que ya ya lo hemos escuchado pero surge enseguida la polémica el debate da miedo igual que te comentaba tocar la constitución en el momento en el que hablamos de estado federal y plurinacional parece que nos vayamos a hacer independientes todos mira yo te voy a decir lo mismo que contesto a los alumnos a mis alumnos cuando este tema sale en Europa hubo millones de muertos hasta que se admitió que en un mismo estado podían convivir personas de diferentes religiones y el día que se consiguió se acabaron las guerras de religión ¿qué problema hay por admitir que en un estado como en España conviven diferentes naciones donde se hablan diferentes lenguas diferentes formas de organizar el derecho civil en algunos aspectos por ejemplo no pasa nada no pasa nada en Estados Unidos que no usan este lenguaje es un lenguaje ajeno cada estado decide y lo sabemos por las películas no hay que estudiar el derecho fíjate la gravedad del asunto sobre si tiene que tener pena de muerte o no Estados Unidos tienen a una desgracia como presidente pero eso es otro tema pero no les va mal tienen una capacidad para hacerse cada uno su legislación en casi todos los temas no les va mal Suiza hombre es un país un poquito rico ¿no? nos gustaría ser como Suiza son los primeros que aprendieron decía Borges se conjuraron para ser plurales ¿qué problema hay en reconocer que aquí hay varias formas de expresarse y de entenderse? no pasa nada y luego Estado Federal me hace gracia que a veces se dice es que España cuando ha sido federal ha sido un desastre bueno perfecto solo reto a cualquier ciudadano a que me diga cuando España ha sido federal nunca ha sido federal hubo un intento de hacer una constitución federal en la primera república que no se llegó a aprobar nunca España ha sido federal por lo tanto Estados Unidos Suiza Alemania Austria Canadá podría decir otros países que a lo mejor no le va tan bien son Estados Federales les va mal le va mal a Canadá le va mal a Austria le va mal a Suiza son un poquito ricos cultos tranquilos Alemania hemos copiado buena parte de su constitución menos en la parte federal ¿qué problema hay sobre eso? otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en qué modelo de federalismo porque modelos de federalismo hay muchos pero sí que parece que buscar un modelo en el cual las comunidades autónomas no se limiten a tener su listado digamos su cartera de competencias sino que además podamos incidir en la política de conjunto del Estado como se hace en Alemania o en Estados Unidos eso no se para eso une eso une porque todos nos sentiremos corresponsables de lo que hace el Estado y si además eso va acompañado de una financiación justa para que no existan las terribles diferencias que existen hoy en día en un Estado que no es federal pues y que por cierto nosotros como es sabido estamos a la cola de la financiación y exigimos al gobierno que esto se arregle pues claro nos encontramos con que nos podríamos poner bastante pronto de acuerdo en la mejora del sistema le llamamos federal otro quiere poner otra palabra pero nos ponemos de acuerdo con eso santo y bueno no nos vamos a pegar por palabras hablabas de financiación nos ampliamos ahora la visión nos vamos al gobierno central muchos cambios ha habido en las últimas semanas salida de Mariano Rajoy entrada en el gobierno de Pedro Sánchez cuatro ministros valencianos se van para Madrid tú has nombrado alguno de ellos que va a suponer esto para la comunidad valenciana por el momento parece que en financiación ya se ha empezado a mover algo que estaba muy parada la cosa crees que se va a ver reflejado este peso en Madrid de los valencianos en nuestra comunidad va a haber cambios yo no sé si esto es una cuestión de que haya más o menos valenciano hombre siempre nos alegra que haya valenciano hicimos cuatro y medio porque Pedro Duque veranea en Xavi y su mujer es de Xavi estupendo yo estoy contento de que este Carmen que ha estado sentada en el consejo en el consejo de la Generalitat hasta hace dos semanas no está bien yo creo que es más bien una cuestión de enfoque y de nueva comprensión de la realidad yo publiqué en mi facebook bueno que opinan del gobierno y dije bueno esto ha abierto una ventana a la esperanza esto es importante el problema el problema de este país es que con el PP se estaba quedando sin esperanza no había aliento para emprender nuevas realidades porque si estaba pasando todo lo que estaba pasando y las sensaciones que se iba cada vez a peor que eran incapaces de dialogar ya con nadie que la corrupción los tenía noqueados había que cambiarlo yo me alegro de que la iniciativa del partido socialista respaldada por la generosidad de un abanico parlamentario amplísimo que representa la mayoría de la población y la mayoría del congreso de los diputados haya hecho posible por primera vez en la historia constitucional de España una moción de censura a partir de ahí este gobierno está obligado a hablar está obligado a hablar con todas las fuerzas políticas que le han apoyado lógicamente porque si no no podrá sacar adelante leyes o presupuestos y está obligado a hablar con las comunidades autónomas desde ese punto de vista la digamos lo que nos transmite fundamentalmente el conseller de Hicenda son buenas expectativas es decir por lo menos ahora se puede hablar y se puede hablar al parecer con una persona muy seria que es la nueva ministra de Hacienda porque el problema de Montoro es que no te podías fiar porque el lunes te decía una cosa y el viernes te decía la contraria o luego se pasaban meses sin prácticamente sin recibirte era una burla lo de Montoro y Rajoy fue una burla permanente a la comunidad valenciana por lo tanto ¿cuál es nuestra posición? seguimos exigiendo al gobierno que facilite el arreglo necesario para que tengamos una financiación adecuada y para que se pueda buscar una solución para la recuperación de la deuda histórica es decir es que esto algunos han dicho es que eso ha cambiado o no ha cambiado y tal por parte de Compromís desde luego no va a cambiar y por parte del gobierno modularemos la opinión o lo que digamos o la capacidad de presión en función de la capacidad de diálogo si hay diálogo nosotros no vamos a ser los radicales no eso es la señora Bonis es la radical y tal que grita por una cosa y por la contraria también le da lo mismo nosotros no nosotros si se abre la ventana de oportunidad de dialogar con el gobierno como vamos a desaprovecharla si antes tuvimos que apoyar manifestaciones apoyar a la sociedad civil que se manifestaba ser muy exigentes cada día era porque no solo porque no había una buena financiación sino porque el gobierno no nos permitía mantener un diálogo adecuado la cuestión es que Mariano Rajoy prometió esa financiación para finales de 2017 estamos en 2018 y nos encontramos con un gobierno de Sánchez recién llegado que parece que está dispuesto a hablar pero tenemos unas elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina el año que viene y un gobierno que está en minoría ¿está la financiación cerca? yo no sé si te planteas un horizonte en el que por fin pueda haber un cambio en el modelo yo creo que en este momento sería insensato que nos planteáramos un horizonte de solución del problema lo que sí nos debemos plantear es un horizonte que yo creo que va a ser los primeros contactos de manera inminente y después del verano de establecer el diálogo yo creo que este gobierno se equivocaría si no tomara como una de sus primeras prioridades no ya la cuestión catalana que tiene unos perfiles muy particulares y unas aristas muy duras sino el encuentro permanente con todas las comunidades autónomas a mí me ha parecido entender que desde el gobierno ese mensaje ya está lanzado y ciertamente tenemos un calendario muy complicado ciertamente no era lo mismo hablar de reforma de la financiación en 2015 en 2016 por eso la señora Bonich cuando ahora dice no no es que vamos a decir lo mismo que ustedes decían pero al revés no mire usted ya está mintiendo no es lo mismo decir esto en 2015 que en 2018 no se nos escapa que hay unas elecciones autonómicas muy pronto muy pronto a la vuelta de menos un año menos de un año un año menos 15 días y por lo tanto digamos eso hace difícil pero tampoco podemos funcionar solamente a base de golpe electoral hay que funcionar con una visión estratégica y por lo tanto si conseguimos que a lo largo de esa legislatura lo que queda de legislatura se sienten las bases de un acuerdo de futuro suficientemente habremos avanzado porque hay que decidir los números y los instrumentos digamos legales para realizarlos nosotros tenemos los deberes hechos es decir si nosotros mañana el señor Pedro Sánchez llama a Chimo Puig o si la ministra llama al conseller Dicenda que nadie tenga ninguna duda que se irán con los papeles hechos y más que estudiados hoy mismo creo que sale un nuevo informe de Libille que se dedica a ir haciendo estudios periódicos sobre esto donde digamos los datos de la mala situación de la comunidad valenciana pues vuelven a confirmarse Manuel aprovechando los últimos minutos que nos quedan de entrevista y después de haber valorado un poco el panorama local y autonómico nacional ya quería preguntarte por planes de futuro ya sé que todavía queda un año para elecciones todavía queda mucho que hacer pero queríamos saber qué planes de futuro tienes te ves otra vez en un pacto del botánico que es la apuesta que habéis hecho todos los miembros de esa reedición te ves de nuevo como conseller o por donde pasan tus planes yo no voy a hablar de lo que yo haga digamos mis planes en general es volver a la universidad como yo creo que todo político debe hacer cuando asume un puesto político que es salvo digamos los primeros espadas que esos tienen que dar la cara hasta el último momento mis planes son volver a la universidad cuando acaba esta legislatura cuando acaba esta legislatura yo creo que eso eso es lo sensato que cada político debe pensar que debe volver a su lugar de trabajo entre otras cosas porque afortunadamente yo tengo trabajo tengo un buen trabajo y tengo un trabajo que me gusta lo lamento por mis alumnos pero ese es mi horizonte el horizonte que tengo en lo colectivo yo creo que se reedita el pacto del Botanic yo lógicamente como compromiso quiero que Mónica Oltra sea la presidenta de la comunidad pero también hay que reconocer que yo lo he escrito en un artículo no hace mucho en el de la información la relación que se ha ido estableciendo entre Chimo Pucci y Mónica Oltra es muy buena y se ha hablado hemos hablado hasta la broma de tanto monta monta tanto porque ha habido en general una sintonía muy importante y yo creo que es reeditar eso entonces ¿qué será de Podemos? ¿entrará Esquerra Unida? en fin esto no lo sabemos en este momento pero yo creo que en el modelo básico que es establecer como el eje central y al mismo tiempo digamos la aguja de la brújula el pacto entre Compromiso y Partido Socialista yo creo que eso se va a poder verificar porque lo decía antes sobre todo no por la suma de medidas que yo creo que algunas son muy importantes sino por la capacidad de gobernabilidad y de estabilidad que hemos dado Manuel si te vienes para Alicante a la universidad ¿se podría compaginar ese trabajo con un cargo siguiendo dentro de la política en Compromiso y hablamos de nivel local Ayuntamiento de Alicante? No el Ayuntamiento de Alicante está absolutamente descartado yo estoy convencido que el próximo alcalde de Alicante va a ser Nacho Bellido yo ya le gasto la broma de que es el Nacho del Castel se le ha criticado mucho por estar de perfil en lo que hemos estado llevado de legislatura pero vamos a ver yo creo que lo que se le ha criticado a Nacho a veces o casi siempre ha sido injusto yo lo entiendo quiero decir yo a veces y lo he hablado mucho con Nacho porque además tenemos la suerte de ser muy amigos vamos a ver Nacho ha tenido que hacer el papel hasta el último minuto de intentar salvar el acuerdo de gobierno tripartit porque los otros partidos no hicieron ese esfuerzo nunca nunca es decir Compromiso habrá podido equivocar pero lo que nadie va a poder decir es que Compromiso no intentó siempre salvar el acuerdo cuando el señor Pavón y el señor Echavarri se peleaban un día así y otro también y por la mañana hasta las 12 de la noche ¿qué hacía Nacho Bellido? Nacho Bellido estaba tratando de mediar entre ellos eso significaba sacrificar la cuota de imagen digamos que pudiera tener Compromiso pero es que el compromiso fundamental que teníamos con la ciudadanía era mantenerse tripartit hasta que llegó un momento en que no fue posible a partir de ese momento pues Compromiso en el Ayuntamiento de Alicante está actuando pues con energía defendiendo nuestras ideas deseando que los dos partidos Partido Socialista y Guañar Esquerra Unida recuperen el pulso porque en este momento es que más bien están en una situación algo anémica entonces deseando porque claro no necesitamos todos otra vez ahora yo creo que ese estar de perfil era la medida de la categoría humana y política de Nacho Bellido junto con nuestras otras dos concejalas porque eso significaba que daba la imagen de lo que Alicante necesita en la alcaldía una persona con calma con tranquilidad conociendo la ciudad y trabajando por la gobernabilidad de la ciudad que es una premisa previa a saber qué calle hay que asfaltar o por dónde por qué calle tienen que ir los autobuses una ciudad como Alicante debe ser también gobernada con criterios de gran ciudad mucho tiene que subir compromiso tiene tres concejales en el ayuntamiento para gobernar cosas más raras se han visto en ese esquema yo no estaré en el ayuntamiento pero fuera desde luego eso sí puedo decirlo estaré en compromiso y estaré colaborando en las últimas elecciones yo iba el último de la lista yo también era corresponsable probablemente si los compañeros y compañeras lo aceptan yo pediré volver a ir el último de la lista pues seguiremos pendientes de la trayectoria política de Manuel Alcaraz muchísimas gracias a ti muchas gracias despedimos así al conseller de transparencia de participación cooperación y responsabilidad social del consell valenciano un placer por nuestra parte Manuel y despedimos aquí el programa de hoy mañana volvemos con formato debate como es habitual en este caso provincial hasta mañana